Aseguran que agilizarán la tramitología para liberar tres accesos a playas en el municipio de Solidaridad, con el objetivo de declarar los públicos oficialmente. Según anunció el titular de la dirección de Catastro, Rafael Topete Romero, el Departamento Jurídico Municipal, la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y la SOFEMAT trabajan también coordinadamente en este proyecto. Según el funcionario, son los accesos a la zona federal marítimo terrestre ubicados en Playa Paraíso, en la prolongación calle 88 y al final de la avenida CTM, en los que ya se tienen avanzadas investigaciones y análisis jurídicos para que el municipio concrete estas delimitaciones en beneficio de la sociedad solidarense. Ya que existen planos, existen evidencias, existen títulos de propiedad, unos con acceso a caminos de acceso, entonces estamos delimitando bien la propiedad para poder así dar un diagnóstico completo en estas reuniones y poder determinar los accesos a zona federal. Topete Romero dijo que existe la documentación necesaria para comprobar que la existencia de estos accesos con dimensiones en forma de bayoneta de 16 metros en un inicio y hasta 4 en la zona de playas pueda ser una realidad en las próximas fechas.